Y bueno a todos gente, ¿tienes que estáis? Soy MisterGro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo un vídeo de la prueba que han cambiado y han puesto como antes Festival de Saltos Como ya sabéis, hace unos días pusieron la prueba en la actualización que básicamente el palo iba igual de rápido los 5 minutos de la prueba Y a mí, sinceramente, eso pues no me gustaba Bueno, pues hace poquito la han puesto igual que antes y no solo eso, sino que en este poco tiempo hemos conseguido ganar una partida Yo con otra persona aguantando hasta el final Así que nada gente, os dejo con esta prueba que está muy guapa, por fin la han puesto como antes Tener que aguantar con el palo yendo a toda hostia durante 5 minutos, me encanta, la verdad para mí es mi prueba favorita de finales Y menos mal que la han cambiado porque la otra forma la habían jodido mucho Y nada gente, espero que os guste el vídeo, dejanos un like que se agradece mucho Y dentro de poco gente tendréis varios récords mundiales más subidos al canal porque me hice unos cuantos más Así que bueno, estad atentos al canal que se vienen récords Simplemente de seguirme en redes sociales, en Twitch, Twitter, Instagram, TikTok y en todo sitio que está abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo, que vaya muy bien, chao chao No me veíais, eh, como se nota que estaba de camuflaje La cámara de este modo parece un hacker, tío Mucho texto aquí, hay mucha gente aquí ¿Pero qué es esto? Venga, moriros todos Eh, martillo Atento, eh ¿Te pasaste el crash? Sí, me lo pasé, elenia Pero tú lo sabes, ¿no? Que me lo pasé En plan ¿Te pasaste el crash? Quiero, ¿no? Es que como no ha subido vídeo de YouTube, pues no lo he visto Bro Está rayado Literalmente Casi lo pongo F, me caí Del cargo Tío Me rayo Espero llegar con el martillo A ver A ver la ansiedad de este modo Me voy corriendo, pillo este F, tío Es que odio coger los de empujar, tío ¿Dónde sale el dorado? ¡Loco! ¡En medio! La granil, tío, no cogeas Lo han cogeo Se lo lleva Bro, no llevo ninguno A ver si soy capaz de hacer esto No, no me sale Ese dorado es mío, ¿eh? Mío 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 He pillado dos dorados, tío Ese sí me ha partido Eh... Pásame F Tío La gente tiene una suerte, tío Que le salen los aros en la cara, tío Creo que alguna vez estás pensado en hacer giras Salud de Colombia Eh... Giras no, pero... Gira con la silla Bro Literalmente es uno de mis objetivos principales ahora mismo Yo te acompaño Bueno, si no, se lo digo a Jordi también Porque, ¿sabes? Él está muy raro Sí Canarias mola Yo Canarias he seguido muchas veces Está por lanzar botes mucho Un millón en YouTube Me queda muy poquito Esta semana seguramente subiré el vídeo del setup este Que tengo que subirlo antes de que tenga la nueva casa Antes de tener un nuevo setup Eh... 10 personas clasificadas aquí, eh La sandía Dios, el mango Eh... No sé cómo te digo La sandía está en clase Eh... Bro, 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 bro Vale, literalmente soy Leo Messi ahora mismo Eh... Literalmente soy Leo Messi ahora mismo Eh... Vale, ya está Eh... Ya está Yo estoy fuera No, no, no Está bien, está bien Estoy marciado, marciado Alberto Como te quedes por uno me ha reído Muchísimo Como te rías Mañana hay vídeo No, ok Ojo 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 ¿Tienes una maceadona de fruta? ¿Es un cumplido eso o qué? Ay, qué bonito De fruta madre Eh... Alex Villauria 13 Gracias por el prime, bienvenido Muchas gracias Al final, eh Sé el último personaje en pie sobre el fango No había leído eso nunca Bro Está el Koya ahí en 1040, eh Como nos agarre Es verdad Como nos agarre Le... No, no creo Le reporto ¿Renta quedarse allí, tío? Me pica la barita ¿En el que está solo? Es por irme para allá No, no me voy a ir para allá No, no, no Si se quede solo esa flipa Vamos a entrar aquí todos, tío Nada, se va, se va Se para el amarillo Se para el amarillo Que por favor, por favor Sisplau Por favor, Epic Games Nada Pues nada Creo que voy a ir contigo Voy a ir contigo Mmm... Decaiga Que si no me voy a ir Como me caiga Igual Eso te va a ir Me está cogiendo uno No, no ¿Pero qué tiene esto? ¡Separe! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Aquí viene el azul creo! ¡En la inf гоra! ¡Hodó! Quedamos yo y Goya Así es! Sé que vivirá en este video maldito ¡Escrevese! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!